Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. La Cancillería israelí dijo el sábado por la noche que fueron encontrados nueve cuerpos en la Casa Jabad en Bombay y que seis de los cuerpos fueron ya identificados. Un equipo de forenses israelíes viajará a la India a fin de ayudar en las tareas de identificación de víctimas. En total 195 personas fueron asesinadas por los terroristas islámicos en los atentados. Hay un número no específico de israelíes en Bombay, cuyo paradero se desconoce, tal como informó el consulado israelí allí. Los cuerpos encontrados en la Casa Jabad fueron trasladados a un hospital para su identificación como paso previo a ser traídos a Israel, vía aérea, para proceder a sus entierros. Entre los rehenes muertos se encuentran el rabino Gabriel Holzberg, de 29 años, estadounidense nacido en Israel, y su esposa Rivka, de 28, también nacida en Israel. Otros dos hombres que supervisaban la comida que era servida en la Casa también fueron identificados como Leibish Teitlebau, un estadounidense de Brooklyn, y Benzion Cromann, un israelí estadounidense. Y Ojebet Orpaz, también israelí, y una mujer judía mexicana también estaban entre las víctimas. El ministro de Defensa de Israel, Ud Barak, dijo que algunos de los cuerpos habían sido atados y que dos mujeres habían sido asesinadas horas antes. El ministro también dijo que los ataques, en 10 sitios de manera simultánea, surgieron de un grupo musulmán indio, pero contó con el apoyo externo en Afganistán y en Pakistán. El sargento Noam Nakash, de 21 años, oriundo de Bergeva, que sirve como sargento de compañía en la base de Nahal Oz, en el negro occidental, perdió su pierna derecha el viernes por la noche, por un ataque con un mortero que fue lanzado desde la franja de Gaza. Los médicos tuvieron que amputársela para salvar su vida. Otros siete soldados resultaron heridos y todos fueron hospitalizados. Hamas y los comités de la Resistencia Popular se hicieron responsables del ataque. De acuerdo a fuentes israelíes, los palestinos dispararon 11 morteros el viernes contra los poblados del Negev. El viceministro de Defensa de Israel, Matam Vilnai, dijo el sábado que se acerca el momento de lanzar una operación de gran escala en la franja de Gaza. Luego de los ataques con morteros que dejaron a ocho soldados heridos, Vilnai afirmó que las provocaciones de los grupos armados palestinos no están dejando otra opción. Por su parte, el diputado Gilad Erdán del Likud sugirió que Israel lleve a los prisioneros palestinos a lugares sin fortificación junto a Gaza para utilizarlos como escudos humanos ante los misiles. El líder del movimiento islámico de Israel, el jeque Raed Salah, dijo el sábado en un discurso ante un gran público en el norte del país que los líderes israelíes son asesinos y criminales partícipes de crímenes de guerra. Salah formuló estos comentarios luego de las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza. El líder islámico también cargó contra los dirigentes árabes israelíes que no se solidarizaban con la población en Gaza. Empresarios de la industria tecnológica de Israel se reunieron el jueves con el primer ministro Judo Olmer para examinar formas de proteger al sector frente a la crisis económica global. En la reunión se conversó sobre la necesidad de brindar apoyo a las startups y a los exportadores de tecnología, duplicar el presupuesto de la oficina del científico jefe y elaborar un plan para respaldar a los fondos de inversión ya que los capitales internacionales se marchan por la crisis. El plan plantea una erogación del Estado de 125 millones de dólares en los próximos 10 años. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV.